Bueno, Carlos León es ingeniero biotecnológico acuícola, tiene una maestría en ingeniería, ingenierías renovables, administración de empresas, tiene diplomados enfocados en la recirculación acuícola, acuaponia y sistemas integrados. Él es socio fundador de organización Bofish, director de innovación y diseño, propietario y socio de granjas Bofish Farm, Guadalajara, México, producción tilapia, camarón y hortalizas, acuaponia ajijic, ajijic, México, granja agroturística y saludable, acuaponia del desierto Baja California, Sur México, acuaponia salobre, Acuaponia Sedmar, Playa del Carmen, México, acuaponia educativa, huerto acuagrín, Guadalajara, México, tienda y huerto acuaponia. Ha diseñado más de 50 granjas comerciales en Estados Unidos y Latinoamérica. Es socio de Acuagrín Society, Society International Aquaponics Society, Aquaculture Engineering World, Aquaculture Society. Bueno, esa es la semblanza corta de Carlos León. Pues le damos la palabra a Carlos León, por favor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por esta invitación, primero que nada. Y bueno, pues mi intención es poderles platicar un poco de lo que hacemos y lo que hacen también algunas otras personas que se relacionan con nosotros o que participan de manera asociada a nosotros. En el sentido, pues bueno, nos enfocamos mucho en lo que es la acuaponia. Como van a ver ahorita, tengo una presentación ahí corta, que es la unión de combinar peces y plantas en un mismo sistema. Sin embargo, no es lo único que hacemos. Hacemos otros sistemas integrados que realmente la intención es que de los desechos de alguna actividad, ya sea pecuaria, ya sea de inclusive otro sector alimenticio, que los desechos sean producto para otra industria. Y así, para cerrar ciclos y poder tener una mayor sustentabilidad. Entonces, la acuaponia es uno de esos sistemas. Entonces, bueno, si me permite, pues bueno, voy a poner ahí una presentación. Claro, claro. Adelante. No somos la excepción de aquí en México a Estados Unidos, de Colombia, digo de Venezuela a Colombia, África a Europa. Y bueno, ahora la situación que estamos viviendo con lo que es la pandemia, que nos ha obligado a tener un cambio de los hábitos. Y bueno, eso impacta en una gran medida o fuertemente impacta a los países en su seguridad alimentaria. Esto de la seguridad alimentaria, como bien decían hace un momento, pues cada vez las personas y los países toman más en cuenta la importancia de tener una seguridad, una producción interna que por lo menos garantice algunos de los compromisos y de los derechos de los humanos para el acceso a la comida, ¿no? Y a la comida, pues de buena calidad. Bueno, en este sentido, pues hay una crisis alimentaria en muchos países y en muchos lugares, ¿no? Tanto por el extremo de la falta de alimentos o de la falta de alimentos de buena calidad también, como por el exceso de alimentos o la penetración de productos de muy mala calidad o de baja nutrición, ¿no? Entonces, ambos lados se están afectando, sobre todo en estas etapas de los niños y sobre todo en países como el nuestro. Lo que sucede en el mundo es algo interesante debido al crecimiento económico que todavía se registraba hasta hace algunos años, hasta un par de años, pues eso generó que muchos países, como los países del BRICS o países que tenían simplemente crecimiento económico, o no necesariamente desarrollo, pues empezaron a tener un mejor consumo de alimento proteico. En esas, pues estamos hablando que es pollo, carne, pescado. Y ese poquito que las personas consumían ya más, ese poquito multiplicado por los miles de millones que somos, pues hizo un acelerado crecimiento, una acelerada demanda en alimentos de origen proteico, animal y pesquero. Bueno, en el caso de la pesca, que es lo que compete en el área donde yo estoy, o el área cuícola, pesquera, pues no sé si ustedes sepan, pero la pesca está completamente por los suelos, ¿no? Está de caída y prácticamente todas las pesquerías y prácticamente en todo el mundo. Estos que parecen avioncitos así en el cielo, pues realmente son barcos, camaroneros, rastreando, jalando el fondo, buscando camarón, pues ya lo que menos encuentran es camarón, ¿no? Pero encuentran mucha fauna acompañante, que en muchos de los casos la eliminan, la tiran, porque ni siquiera vale, ni siquiera vale el diésel para llevarla allá. Entonces, pues bueno, de ahí viene lo que viene siendo la acuacultura, el cultivar especies acuáticas en medios controlados, que se refiere a cultivarlos normalmente tanques, piscinas, jaulas. Es una actividad que está creciendo aceleradamente, que ya tiene creciendo varios años aceleradamente, y aceleradamente hablo de un 8 a 13% de crecimiento anual, porque tiene que satisfacer la demanda de la pesca, que no hay, ¿no? Entonces, y a veces que decimos, los que nos dedicamos a la acuacultura, decimos, bueno, pues eso es bueno, ¿no? Que vaya creciendo el cultivar peces. Sin embargo, la realidad es que el cultivar peces, como mayormente se hace en el mundo, es una actividad muy poco sustentable, o nada sustentable más bien. ¿Por qué? Porque demanda de una gran cantidad de agua, de espacio, de alimento, de energía y de generación de desechos. Es una actividad no sustentable realmente, como mayormente se hace. Y si sigue creciendo, así al 10, 13% anual, pues quiere decir que se quiere de 10, 13% más agua, más espacio, más alimento. Pues afortunadamente, pues son recursos que ya no hay, o están limitados, menor calidad. Y la acuacultura, como normalmente se hace, es como esta imagen que ven aquí. Esos son estanques de camarón, en este caso. Pero así la mayoría de las granjas en el mundo así son. Aquí era un manglar. Lo que hicieron, pues es que una granja de peces busca estar cerca de una fuente de agua. Entonces, se fueron acerca de una laguna costera, un lago, un río. Y lo que hacen, pues que normalmente donde hay agua, pues hay manchas vegetales. Y lo que hacen es, pues, deforestar. Y entonces, así hay una gran cantidad de granjas. Son granjas grandísimas, ¿eh? O sea, hay granjas de, una de las más grandes de 18,000 hectáreas, ¿no? Es para que se den una idea, una sola granja. Esta granja, cada cuadrito que ven aquí es un estanque que debe andar entre los 10 a los 20 hectáreas. Esos son muy grandes. ¿Por qué? Porque producen muy poco. Son muy poco productivas la mayoría de las granjas. El 95 o más por ciento de la acuacultura mundial se hace de esta manera. Muy poca producción por metro cuadrado. Mucho consumo de energía. En muchos países, pues, que está subsidiada. Mucho alimento. Aquí si llegan pájaros, porque, pues, ven pescados en, sí, paredes migratorias, pues, también los eliminan, ¿eh? Porque, pues, si no, atentan o camarones, imagínense. Bueno, otro problema que se tiene y que tenemos aquí en México, en muchos países, es el problema de intrusión salina y de desertificación. Sí, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado trabajar mucho con esto en el norte de Chile y aquí en México, en el norte de México. Sobre todo en las Baja Californias. Cada vez que sacas más agua de los pozos, salen con más salinidad. Y hay muchos pozos abandonados por problemas de que el agua ya sale con más sal porque se va comiendo el agua del mar, ¿no? Esto, mientras más, se va extrayendo agua. Bueno, entonces, la acuaponia es una actividad, no es la única, ni quiero decir tampoco que sea la mejor, es una actividad que puede ayudar a disminuir, a mitigar un poco esta problemática, ¿no? O estos inconvenientes. La acuaponia, por definición, realmente se refiere a combinar la producción de peces y plantas, que lo hace la naturaleza de manera normal. O sea, no es algo que estemos inventando, solamente lo combinamos en un lugar de producción. Y así, de manera general, estamos hablando que cultivamos peces, le damos de comer al pez. El pez, en lugar de que tiremos el agua, no sé si ustedes han tenido una pecera, pues normalmente la pecera, pues se ensucia el agua, decimos se ensucia, es de que el pez se está desechando, pues se muere con sus desechos. Entonces, normalmente lo que hacen, se recambia la mitad del agua a lo mejor y se pone agua nueva, ¿no? Así le hacen las granjas, nada más que lo hacen diario, ¿no? Y este, entonces aquí lo que vamos a cambiar es que el agua se va a ir hacia las plantas porque sus desechos resulta que son nutrientes. La planta toma esos nutrientes, o sea, es un filtro, y regresa el agua a los peces. Y produces una planta, que puede ser una lechuga, una albácara, selga, apio, ahora sí que cualquier tipo de planta. Y ahí está el agua dando vueltas, por años la misma agua. Es más, mientras más dura, mejor. Bueno, la realidad es de que no nada más son peces y plantas. Hay unos actores muy importantes que hacen la total diferencia, sobre todo cuando es acuaponía comercial, que son los microorganismos. Porque la realidad es que el proceso es así. Uno alimenta a los peces, el pez genera desechos, los microorganismos desintegran los desechos en nutrientes más disponibles para las plantas. La planta lo toma y deja el agua disponible para el pez. Y ahí está dando vueltas. Y cuando son invernaderos o lugares cerrados, pues resulta que el pez, igual que nosotros, consume oxígeno, excreta dióxido de carbono, igual que nosotros. Y el principal nutriente de las plantas está en el aire, el dióxido de carbono. Toma el dióxido de carbono y excreta oxígeno nuevamente. O sea, podemos recircular el aire y el agua realmente. Bueno, es una ventaja también que esta técnica no requiere tierra productiva. Es por eso que en los desiertos es donde se ha instalado más. Ahora con esto de lo de la pandemia, pues también ha habido tendencia a sistemas pequeños de huertos. Donde no hay mucha agua, donde no hay espacio, a veces tierra productiva. La cantidad de agua que se ahorra es completamente abismal. Por ejemplo, para producir lechuga se requieren de manera tradicional, así el abierto, hablaríamos de 1.200 litros por kilogramos de lechuga. Mientras que en esta técnica solo 37. Tomate, 1.300 contra 45. Fresa, 1.400 contra 200. O sea, es mucha la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se tira, mientras que a cielo abierto es lo que más se desperdicia. Otra ventaja también es de que puede ser practicada de manera muy sencilla. En escuelas, es más, hasta en kinder, acabo de ver. Este, en cárceles, en centros de recreativos, centros de educación, centros de rehabilitación, en escuelas, así que en cualquier lugar prácticamente. También el rendimiento que tiene es más alto, ¿sí? Por ejemplo, este es Sinaloa, ¿sí? Cultivo de tomate. Más o menos a cielo abierto se cosechan un promedio de 70 toneladas por hectárea, ¿sí? Mientras que en una técnica de estas se cosechan hasta 550 toneladas. O sea, este es lechuga, a cielo abierto 36 plantas por metro cuadrado al año. Si agregamos invernadero y controlamos el ambiente, incrementamos a 108 plantas por metro cuadrado. O sea, además de eso agregamos una solución nutritiva que puede ser de la acuaponia, puede ser de la hidroponia también, o de otras ponias que hay como la vermiponia. Incrementas la productividad a 500 plantas por metro cuadrado al año. O sea, la productividad es muy alta. Claro, hay que ver también que no nada más es este, pues ya la implemento y ya, ¿no? Ciertamente requiere un conocimiento, requiere una inversión, sobre todo cuando es algo comercial, ¿no? La diferencia entre acuaponia y hidroponia realmente es la misma técnica, solamente la diferencia es la procedencia de los nutrientes. En hidroponia, pues bueno, son los fertilizantes que se agregan y se diluyen, y la acuaponia es los desechos del pez, ¿sí? Son los nutrientes de la planta y la planta es el filtro. Esa es la diferencia. Pero realmente la técnica que se utiliza es muy similar, casi la misma. La productividad también es muy similar. Donde está la diferencia es en la raíz. En la raíz la acuaponia es muy grande, ¿sí? En la raíz. Y esto se debe mucho, si lo viéramos de cerca, vemos que la raíz en acuaponia, a diferencia de hidroponia, es una raíz cafezosa, ¿sí? Si la vemos todavía en microscopio, pues vamos a ver que es porque está colonizada precisamente por los microorganismos que hablaba. Esos microorganismos lo que hacen es estimular a las raíces, ¿sí? A las fitohormonas, las giberlinas, ausinas, citoquininas, que son estimuladoras de crecimiento de plantas, que inclusive las podemos ver que las venden, ¿no? Sé que hay productos que ya los venden. Encontramos, por ejemplo, muchos micorrisas que son estimuladoras de crecimiento y además disminuyen el estrés de las plantas. Tan así que hay algunas plantas que podemos cultivarlas en ambientes salobres, o sea, de agua salada. Bueno, ya cuando hablamos del mercado, pues tiene ciertas ventajas. Una, pues es que se puede vender viva, fresca, que como no requiere tierra y la puedes cultivar en el techo, o en el estacionamiento, pues puedes venderla con mayor vida de anaquel, producto local. Hay muchas bondades que podrías aprovechar. Esta es como la vendemos, es en la granja de Guadalajara. La vendemos realmente con una... donde va viva. Hoy en día la estamos vendiendo en esta manera. A mí nos gusta muchísimo. Es un empaque pequeño, es un jacalito de madera, donde va la planta viva. Y la gente le gusta tenerla en la cocina viva, porque realmente huele bien si es albacar, y huele bien y le están cortando. Entonces eso también genera un poco de conciencia. Bueno, las escalas de acoponia realmente, les digo, no puede ser tan sencillo como tan complejo, pero el origen de la acoponia, fíjense, que se remonta aquí a México, a las chinampas. Las chinampas, los aztecas lo que hacían era ganarle terreno y absorbían los nutrientes que estaban ahí de las microagas y de los peces y de esa manera cultivaban. Entonces hoy en día todavía existen las chinampas. Bueno, también se hacen los arrozales, a veces que agregan peces y pues ahí los peces se hacen simbiosis o hacen un ecosistema con lo que es las plantas. Puede hacerse una acoponia casera, con un tanque de peces, con unos tubos donde esté la planta y ahí está dando vueltas, tenerlo en la casa. Hacer algo casero, rural. Por ejemplo, este lo hemos hecho muchísimas veces, porque les enseñamos a las personas cómo pueden hacerlo con sus materiales cercanos. Esta es una escalera que estaba ahí abandonada con unos tambos. Aquí está el pez, una bombita de 9 watts, sube el agua, se filtra, está en Tezón, la piedra volcánica, cae el agua y se está filtrando y se está produciendo pez y plantas. Claro, es pequeño, es de menos de un metro cuadrado, pero es una forma de empezar y con algo casero, pues está muy bien. Este, por ejemplo, ya es uno casero productivo. Este, empezamos también una fundación que se llama Fundación Bofish, donde precisamente estamos haciendo donaciones de estos sistemitas, que son sistemas de más o menos de uno por tres, pero estos ya son más productivos, o sea, es un poquito más amplio para una familia y realmente no requieren mucha ciencia. De hecho, se lo enseñamos cómo lo armen las personas para que lo valoren. También puede ser ornamental, ¿no? Este, es un restaurante que nos encontramos donde precisamente tienen unas mesas de acuaponia. Tú te sientes aquí y pides una ensalada y te dan unas tijeras, ¿no? Te dicen la ensalada y está en su mesa, ¿no? Entonces, literalmente, pues estás cortándola más fresca, ¿no? Este, también está lo que es la acuaponia de traspatio, que en este caso puede ser sistemas que estén en un restaurante, en un hotelito, en una escuelita, nada más para satisfacer a lo mejor un puntito, un punto de venta. Es una granjita pequeña que donamos un amigo y yo aquí a un centro que se llama El Trompo Mágico, donde precisamente ahí encuentras sistemas chiquitos, así como estos es el interior, temas de producción de peces y de plantas pequeños, tanto reciclados como algunos en niveles, para que sea más que nada educativo. Este es otro que está a un lado del restaurante, donde, pues ahí, en la parte de atrás, alcanzan, estos son los tanques de los peces y todo va cayendo por gravedad. Realmente es una sola bomba de un tercio de caballo, lo que se requiere para todo. Aquí está mi hijo cosechando unas fresas. Estos son los tanques de peces, donde están algunas carpas coi, unas tilapias, puedes tener variedad, ¿no? Son los tanques. También empezamos con la acuaponia urbana. Eso no ha sido mucho nuestro. Hasta ahora, recientemente, nos hemos metido un poquito más al urbano. Había sido más rural. Pero este fue nuestro primer proyecto, que fue en la Ciudad de México, precisamente, en Ecatepec, una zona de alta delincuencia. Ese era el programa de gobierno, combate a la delincuencia. Entonces, pues, teníamos que buscar lugares así, pues, que donde tuviera una granja y hacer partícipe a la gente, o sea, contratarlos a los beneficiarios para que ellos ganen dinero de construirla y, además, apropien. Esta fue una granja que fue de trucha, ahí en la Ciudad de México. Esto ya fue hace como seis años, yo creo. Acá están los tanques de trucha, los de plantas, y, bueno, hay un tianguis a un lado de ahí que, pues, ahí venden todo. También se pueden recuperar espacios perdidos, como bodegas, estacionamientos, en la parte de abajo que estén abandonados, o debajo de puentes, y transformarlos, en vez de que esté así vandalizado, porque se vuelve una granja. Está la granja. Es una granja, este, de tilapia. En este caso, pues, son un cultivo de plantas vertical con luz artificial. Claro, ahí ya le incrementas la inversión, aunque se ha vuelto mucho más barato ya esta iluminación LED, pero es un videíto nomás para que vean qué bonita está esta granja dentro de una bodega que estaba abandonada. Así era la bodega, y en eso se transformó. Muy inocuo, muy saludable. Ahí están las tilapias, y este es albahaca, lechuga. Bueno, pues, ahí lo que sí es que se requiere luz artificial. También la cuestión agroturística es interesante, la acuaponia, porque es algo como atractivo, que le gusta a la gente la idea de los peces y las plantas, entonces puedes explotar un mercado aparte. A mí me pasó porque yo antes tenía la granja y tenía un restaurante pegado a ella, y luego por algo se nos ocurrió mover la granja para crecer y nada más mandar pescado al restaurante. Y fue ahí donde aprendimos la importancia agroturística, porque cuando quitamos la granja la gente dejó de ir al restaurante. Iban por la granja, no por el restaurante. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hacer algunas granjas también con más toque agroturístico, que sirvieran no más para producir, sino para que la gente visite a un negocio alterno. Esta es de una escuela. Esta es la granja de peces, de plantas, pues está ahí el sistema fotovoltaico. Ahí los niños se preparan también sus ensaladas. Y por adentro, pues bueno, es más estética, tiene ventanitas, tiene diferentes técnicas de producción, pues más pisos, más estética. Y bueno, acuaponia comercial, que es lo que más hemos hecho nosotros de pequeña escala y mediana escala, es lo que más hemos estado. Esta fue la primera granja en el mundo. O sea, tiene poco la acuaponia, o sea, la primera granja mundial tiene en el 2001, se fue en el Caribe. Esta fue nuestra primera granja externa, porque la granja de nosotros tiene en el 2006, pero por ahí del 2012, 2013 comenzamos a, también a construir granjas para otros. Esta fue la primera. Este es el área de peces, este es el área de plantas, y es unos paneles solares ahí, en el desierto de, bueno, cerca de Los Cabos, California Sur, en una, en un, este, lugar que se llama Santiago. Luego empezamos a cambiar los diseños, porque ese invernadero anterior lo tomó un huracán, y este, y tuvimos que cambiar el diseño, pero eso nos llevó a algo mejor, porque empezamos a hacer los invernaderos de cúpula, así se ven por adentro, y eso nos llevó a que, precisamente ahora podemos recuperar el agua que se evapora, que es lo que, lo único que se tenía que reponer. O sea, acá están las cúpulas de donde están los peces, y aquí están las plantas. Este es, por ejemplo, un invernadero donde podemos ver las cúpulas donde están los tanques de los peces, y este es el invernadero de plantas, y el agua realmente circula hacia un sentido, y el aire hacia el otro sentido, o sea, se recirculan las dos. Este es en Baja California, una granja que comenzamos nosotros, y que resultó que nos salió agua salada, entonces eso nos entristeció, porque pues ya no se nos daba bien la planta, pero afortunadamente a unas personas, a un grupo de japoneses, les interesó mucho desarrollar, invertir en el desarrollo de agua salada, porque algunas plantas sí soportaban, no todas, de hecho la mayoría no, pero algunas sí, como el tomate, el apio, betabel, la selga, y fue a partir de ahí del año 2016 que empezamos a hacer acuaponia con agua salada, esta fue nuestra primera granja para un grupo de japoneses, pero aquí en Baja California Sur, ya totalmente de agua salada, está metiendo tilapia, ahorita está empezando con el, se llama el robalo, esta fue experimental, la primera que hicimos para ellos fue experimental, ahí están los tanques de agua salada, y bueno, hace poco, hace tres años aproximadamente comenzó la acuaponia a gran escala, ha ido elevando el nivel, hay contadas granjas, hay menos de diez granjas de escala ya comercial, y escala comercial hablo de una hectárea para arriba, esta fue la primera en Emiratos Árabes, de una hectárea, esta es la más reciente, del año pasado, que es la primera granja de acuaponia con salmón, esta es en Wisconsin, esta es media hectárea de salmón y una hectárea de plantas, claro, aquí está más tecnificado, estos tanques de salmón, este es el área de las plantas, y bueno, este es un videíto también, para que se vean una idea de cómo se ve, voy a adelantar un poquito para que no se, no tardan mucho, pero bueno, ese es el salmón, pues ese pues bueno, tiene mayor valor, esa es la granja, ese es el área de las plantas, como está en una zona pues donde no hay mucha radiación una temporada al año, pues tiene apoyo de luz artificial, se ve muy impresionante por fuera, en las noches sobre todo, y bueno, pues ahí está la planta, y pues básicamente eso es una miradita rápida a lo que es la aquaponi, realmente hay muchas personas que ya están haciendo este sistema de aquaponi, innovando, tanto en una cuestión social, en una cuestión rural, como en cuestión también comercial. Perfecto, oye, muy interesante, realmente sí, yo había oído ya mucho este sistema de aquaponia, pero yo yo deseaba preguntarte que parece una inversión fuerte, pero qué tanto es el mantenimiento, requiere mucho, bueno, es un costo elevado. Bueno, depende de qué nivel la lleven, o sea, realmente hay granjas de aquaponia muy, mucho, muy sencillas que pudiera ser que en un espacio de unos 5 por 5 metros, unos 25 metros cuadrados no inviertes más de 10 mil pesos, o sea, puede ser de muy rústico, como hay granja que en ese mismo espacio invertirías a lo mejor unos 200 mil pesos. Ok. Y claro, lo que varía es la productividad, el control que tienes, que normalmente cuando vas más comercial tú vas invirtiendo más. Claro. En cuanto a los costos, lo que, el principal costo en la aquaponia sigue siendo todavía el alimento del pez, que es el 60% del costo. Después de ahí viene la mano de obra. En sentido, la mano de obra la ventaja que es cuando es rural es que normalmente ellos, hay mucho autoempleo, sobre todo en la planta. Ok. La planta es donde hay más que siembra, cosecha, porque la planta crece rapidísimo, o sea, tres semanas ya estás teniendo una planta, una lechuga, a diferencia de tres meses en el suelo. Entonces, es mucha labor continua. Y fuera de ahí, pues sigue la energía, la energía es el tercer costo. Por ejemplo, para producir un pez, una tilapia, que es de lo común, más o menos se requieren como 25 pesos por kilo. Y una planta, bueno, la planta sí tiene bajo costo porque andan los 30 centavos, 40 centavos de peso en este caso. Ok. Eso mexicano. Pero, realmente, pues sí, hay que tener esa inversión. Fíjense que es donde a veces, en algunos programas de gobiernos que nos tocó participar, muchas granjas no arrancaron. Ok. Porque fue que, no nada más era darles la inversión, ¿no? Sino que, sí, pues darle seguimiento y además, seguimiento, capital para peñar o crecer a los peces, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene, esa es una de las cosas. Sí. Este, doctor, ¿tenía una pregunta? Sí, adelante, doctor, por favor. Gracias, Marce. Pues, muy interesante todo este sistema de acuaponía y pues se ven cosas ahí impresionantes ya en términos económicos y organizativos, tecnológicos. Entonces, yo lo que quería preguntarte, Carlos, este, este seminario tiene también mucho la idea de, tiene dos ideas básicas, bueno, tres ideas básicas, ¿no? Por una parte, que las personas que ingresan a este seminario se motiven y empiecen a dar, a ver la posibilidad de participar o desarrollar algún proyecto autogestivo o asesorar a otros. Segundo, bueno, el intercambio, ¿no? Entre personas que ya, como tú, traen alguna experiencia, traen algunas, algún desarrollo y tercero, pues ir generando organización entre todos los que estamos participando en estos proyectos de autogestión económica. Pues, yo te quería preguntar tu historia un poco, ¿cómo se empieza o qué le dirías a una persona que le parece buena la idea, pero pues que no tiene prácticamente recursos para invertir, sino lo mínimo. ¿Tú cómo empezaste? ¿Quién te dio para invertir? ¿Cómo invertiste al principio? ¿Cómo podría alguien empezar un proyecto como este? Bueno, en mi caso, siempre me gustó mucho lo de la parte de cultivar peces, pero cuando me di cuenta de que siempre también he sido de una idea sustentable de cuidar el agua y la energía, pero cuando entré a la acuacultura pues me di cuenta que era todo lo contrario, realmente era demasiada agua, demasiada energía y fue que me entusiasmó el hecho de recircularla y en esas pues me topé con que pusimos unos pepinos en uno de los filtros de arena y crecieron muy bien y ahí empezó el interés y yo del 99 que fue mi primer sistema de acuaponia hasta el 2006 que fue ya mi primer sistema comercial pues anteriormente me dediqué a la investigación o trabajar en otras granjas pero yo comencé fíjate que mal realmente la parte de las de la acuaponia o realmente de la empresa y es como mucha gente veo que comenzamos que es realmente sin saber el mercado entonces empezamos con una granja grande yo también tuve un apoyo del 50% en ese en 2006 y este y pues hicieron ese apoyo entonces de un millón y medio la granja me dieron 750 mil pesos ¿Quién te los dio? ¿Perdón? ¿Mander? ¿Quién te hizo ese préstamo? Ese fue un fondo perdido es que hay muchos fondos perdidos del gobierno todavía no fondos perdidos que ya no son préstamos ni siquiera son que no los pagas son fondos perdidos ¿Cómo se le hace para encontrar un fondo perdido así? Realmente lo que hace es me someter a un proyecto en este caso hay varias instituciones por ejemplo SADER ahorita se llama SADER antes era Sagarpa los estados todos los estados tienen sus fondos por aquí en el estado de Jalisco se han salido muchas granjas y lo que sí pues tienes que tener el complemento pero aún así fíjate que yo comencé pues con el entusiasmo las ganas de hacer lo que yo quería y luego pues nos daban un apoyo pero no comienzas por el mercado o sea por saber si se vende y en cómo se vende ¿no? Entonces yo respondí a tu pregunta de qué recomendaría es comenzar con una etapa piloto sobre todo cuando no tienes un fuerte capital o este o bueno lo valoras más porque realmente invertir en algo que no sepas pues te puedes capitalizar si no lo tienes un colchoncito ¿no? Entonces es una etapa piloto que es puede ser tan pequeña que te permita una este disminuir la curva de aprendizaje o sea conocer al pez a la planta realmente cómo se dan en una escala pequeña que puede ser como ese proyectito que por ejemplo mostramos de 3 metros de 3 metros por 1 metros cuadrados poderla vender poderla ofrecer poder ver cómo se produce toda esa parte te va ayudando a que digas ¿sabes qué? pues sí le voy a entrar pero ya con una mayor certeza porque la verdad es que es un sistema interesante o sea es muy bonito pero muchas personas también se han quedado ahí porque porque no vieron la parte del mercado entonces pues bueno eso es lo que recomendaría yo si hubiera si empezara pues se empezaría por vendiendo y ir creciendo conforme a mi producción ¿no? estando un poquito más seguro sobre todo cuando éramos de recurso más limitado ¿y qué tips nos podrías dar en relación con el mercado para empezar a hacer mercado ¿cómo se le hace? bueno ahorita ahorita lo interesante que empezamos precisamente es con el mercado local la verdad es que anteriormente a eso nosotros no nos esforzaban mucho por vender y nos compran intermediarios entonces intermediarios del intermediario todavía no o sea vamos a intermediarios pues ahí tú a veces pues te castigas mucho el precio pero no haces esfuerzo y así muchas personas que nos dedicamos a producir de repente vemos esa conformidad tal vez ahora la pandemia nos hicimos que que viéramos precisamente que las comunidades por ejemplo aquí donde vivimos nosotros que es una en un corto o sea un grupo de casas este la gente se está empezando a vender entre ellas como decían por ahí creo que Eduardo este está empezando a vender entre ellas entonces es una muy buena estrategia de poderle vender en tu misma comunidad llevar una esas jacalitas que les mostré de madera jacalita que mira aquí te vendo estos este la planta por ejemplo ahí ya la puedes vender en 20 pesos 20 pesos la planta y a la persona se le hace muy bien porque está viva y cuando en un intermediario no la comprarían dos pesos y este y vas generando una red ahí de venta sobre todo para cuando somos de huerto urbano o huerto del traspatio que sería un poquito más grande que el urbano sería una muy buena herramienta de comenzar por esa parte muy local y crear una comunidad que realmente se beneficia de eso mismo claro este tenemos una pregunta de oti adelante oti parece ser que no nos escucha este fernando bueno yo nada más quiero hacer una pregunta si adelante si me oye si me oye si adelante yo nada más quisiera preguntarle si este los microorganismos que viven después en las raíces de las plantas y que transforman los desechos de los peces vienen también en los desechos de los peces o los tiene uno que sembrar fíjense que más bien se generan ahí mismo en el ambiente realmente esos microorganismos pues son de los mismos que están en todo el ambiente también mezclan mucho esta actividad de acuafonia con el con la lombricomposta o el humus de lombriz y eso ha ayudado a estimular también el crecimiento de los microorganismos que realmente son bacterias heterótrofas y nitrificantes que pues que son muy comunes que están aquí en el ambiente y que encuentran ahí comida y condiciones propicias y se generan y algo interesante es que no descarto la posibilidad de que pueda haber organismos patógenos que hagan daño pero no se generan y realmente al parecer las razones por la simbiosis que hacen las bacterias benéficas con la planta y el pez que generan un efecto probiótico que impiden que se formen bacterias patógenas perfecto que este bueno tenemos una pregunta también de fernando adelante fernando frausto sí gracias primero que nada gracias este ingeniero carlos león te agradezco muchísimo la atención este por otro lado quiero comentarles que que hay posibilidad de bajar recursos por medio de los créditos a la palabra que están siendo entregados por el gobierno son 25 mil pesos y creo que con 25 mil pesos una familia puede hacer perfectamente bien un sistema de acuaponia autosustentable para autoalimentarse y autoemplearse que esa es la idea principal de este en este caso aparte de que lo que queremos también es crear una red de cooperativistas pero específicamente de de acuaponia por eso me atreví a invitarte ingeniero entonces creo que creo que es muy importante la autoalimentación en las comunidades indígenas en las comunidades campesinas donde no hay este la atención debida de parte del gobierno o porque no están dentro de su censo o porque están muy alejadas de las de las ciudades entonces creo que se puede hacer algún consenso para para poder este hacerles llegar estos recursos a la gente y además este capacitarlos para hacer un programa de capacitación para acuaponia si tú nos pudieras ayudar te lo agradeceríamos mucho si claro que si este de hecho tenemos un curso gratuito ahí en la página acuaponia.com si quieren ahí entrar y en la sección de curso hay un curso gratuito que si te permiten ya empezar con algo crear algo y este entonces realmente la idea también es ver que vean que es muy fácil fácil poder hacer uno pequeño este les digo este hasta los niños aquí mi hijo ha hecho también un sistemita y conmigo ha estado ahí este operándolo y es algo que además cuando hay familia les interesa bastante también tiene una parte de integración familiar muy interesante más ahora con lo de la pandemia que es una problemática también más lo recomendaría perfecto muchas gracias este bueno aquí en en las manitas este sigue Olaf adelante Olaf muy buenas noches a todos Carlos que que grandiosa presentación hiciste me gustaría si nos puedes hablar un poco más de la de la fundación que dices que que tienen está muy interesante esto de los sistemas productivos que mencionas que una familia puede hacer en un espacio muy pequeño de de uno por tres lo que no te entendí muy bien fue lo de de la tilapia creo que decías que tenía un costo de 25 pesos por kilo ¿verdad? si más o menos este para producir una una tilapia o sea un kilo de tilapia normalmente no se se generan tilapias de medio kilo pero para hablar así por kilo normalmente trae un costo de producción como unos 17 18 pesos son de alimento a lo mejor unos 4 5 pesos de mano de obra a lo mejor de ahí unos no sé otros 3 4 pesos de energía eléctrica y los demás menores entonces más o menos anda en eso este costo de producción de una tilapia y la planta pues realmente es el costo de la semilla y realmente algunos de repente rociamos soluciones con ajo y con algunas cosas para evitar plagas si y de la fundación como como es que se llama o fish así es y que es lo que hacen bueno esa la comenzamos hace poco realmente comenzó con un proyecto en en Colombia que es un proyecto de ya ven que está pasando lo de la paz lo de la pacificación de algunas zonas entonces este unos amigos de allá en el en el en esa región que se llama el cauca o algo así vieron la posibilidad de insertar este tipo de tecnologías para una reconversión le llaman allá y fue que nos incorporamos nosotros de manera pues no lucrativa y después nos gustó tanto que comenzamos a apoyar un poco más y pues ahora aquí en México es la idea pues también hacerlo sobre todo para comunidades entonces este cierto porcentaje de nuestra ganancia lo dedicamos para precisamente hacer algunos sistemas capacitar a la gente y que de ahí pues se vaya generando algún interés por ellos mismos por generar alimentos saludables inocuos además este la conciencia ambiental de que está filtrando el agua recirculando esa parte muy bien muchísimas gracias perfecto este tenemos una pregunta también de Eduardo Sánchez Ventura adelante Eduardo por favor Ingeniero Carlos me gustaría pues más que nada saber si ustedes tienen a la mano manuales o pueden vender capacitación directa para estos pequeños grupos porque gran parte de este tipo de dinámicas como lo plantea necesita de mucho ensayo y error y considero que si bien el tener un ambiente controlado puede ayudar a que la producción sea alta yo soy del estado de Hidalgo de una comunidad donde pues por el tipo de entorno en el cual nos encontramos pues es difícil por ejemplo acceder a cuerpos de agua si no se tiene la compra directa o la cosecha de agua mediante otras técnicas bien mi pregunta va orientada a que para poder generar este autoconsumo pues es una herramienta bastante útil cuando uno empieza a generar este tipo de excedentes es cuando este excedente se puede empezar a comercializar y yo decía la parte de los ambientes controlados porque parte de lo que limita al poder introducir proyectos de gran escala en este tipo de estado en las comunidades como las que nosotros nos encontramos es precisamente el grado que se necesita un poco más de inversión alta por las cuestiones de poder controlar más el clima poder controlar más la luz la iluminación y en este sentido saber si ustedes ya venden directamente capacitación o manuales donde se pueda ver aspectos técnicos como control de parámetros parámetros biológicos parámetros químicos control de enfermedades lo que mencionaba hace un rato las plagas la cuestión de los tiempos temperatura tiempo de plantas de cosechas si se necesita cada ciclo este hacer un proceso de lavado o controlar mediante otro tipo de técnicas los parámetros también biológicos y del agua y esto lo digo porque pues normalmente este tipo de proyectos los emprendemos en las comunidades sin acceso al financiamiento público porque la verdad es que no existen programas para poder apoyarse directamente o si los hay te piden una carpeta técnica muy elaborada donde muchas personas no tienen el conocimiento para poder integrar un proyecto con las características que te demanda a veces los concursos para poderte darte este tipo de financiamientos y finalmente la gente no se arriesga a hacer este tipo de tecnologías porque tiene miedo a perder la inversión que sabemos que de momento pues es al menos un poco de inversión algo alta entonces en este sentido saber si ya cuentan con manuales por precisamente reducir este riesgo de ensayo y error y sobre todo saber dónde se pueden solicitar este tipo de capacitaciones si las tienen o si ustedes manejan algún tipo de esquemas y de capacitación más directa sí este sí mira bueno hay un manual inclusive de la FAO que es gratuito lo puedes encontrar así por Aquaponia FAO y seguro te aparece el manual en nuestro caso este tenemos también un curso gratuito en la página de Aquaponia.com tenemos fíjate que no es manual pero es más bien un tutorial que tenemos que es este un video donde les mostramos cómo cómo armarlo cómo cuidarlo cómo tomar los parámetros no está escrito así en un manual sino en un video realmente y bueno antes de lo de la pandemia pues la gente venía aquí a la granja o alguna de las unidades de producción y este y ahí mismo podían verlo palparlo cuando ha sido por ejemplo ahora que nos tocó en precisamente allá en Colombia pues algo que se ve que hace la diferencia en que sean exitosos ¿no? es mucho la persona que vaya dirigiendo el proyecto ahí por ejemplo en aquel lugar una de las personas de ahí que le interesó este se incorporó en una de las granjas se empapó de todo se le enseñó cómo hacerlo y él fue el que llevó la tecnología al lugar donde él estaba y él la está dispersando y él está dando seguimiento y este y bueno en ese momento pues fue con un fondo que le dieron para pagarle a él mismo que se autoempleara habría que buscar un esquema nada más de cómo esa persona para que siga promoviéndolo y siga pues generando también ingresos porque pues tiene que vivir pero ese fue un caso de los de éxito donde la persona le iba a dar un seguimiento porque luego las personas a veces se atoran desafortunadamente por alguna cosita pequeña ¿no? es decirte es que no tenía semilla y ya no sembré ¿no? cuando la semilla pues a la hora era muy fácil si alguien de ahí el extensionista llamándole pues tiene semilla si tiene este inclusive alimento si es como parte proveedor de ellos mismos eso hace como que más diferencia o en este caso lo hizo muy bien muchas gracias muchas gracias sí tenemos dos tres personas más Alberto Ojeda Hilda Cruz y después Gerardo Alcaraz primero a este Alberto por favor adelante gracias gracias Marcela ingeniero Carlos León pues la verdad muy motivadora esta esta exposición en la actualidad estamos formamos parte de una cooperativa es una cooperativa de de autoconsumo y echamos a andar ya un banco de alimentos que está teniendo éxito ahorita en cinco colonias donde nos hemos estado presentando aquí en el municipio de Tlalepantla y han sido bienvenidos los productos que básicamente pues han sido hortalizas frijol y huevo pero pues para la dieta y pensando en esta oportunidad que se está presentando en medio de esta crisis de pues cambiar nuestros hábitos de consumo nuestra nutrición y obviamente de generar conciencia entre los habitantes principalmente de colonias de bajos recursos y donde pues como ya lo señalaste también México ocupa el primer lugar en obesidad y en otros y en otro tipo de enfermedades y entonces se me hace muy atractivo este proyecto hablabas de dos cuestiones que me gustaría rescatar uno la posibilidad de donar de hacer una donación de un sistema de de acuaponia qué requisitos la pregunta sería qué condiciones debe de haber qué requisitos piden para hacer una una donación de este tipo y el otro punto hablabas precisamente de lo que las cooperativas entre otras funciones está buscando eliminar que es los intermediarios es decir irnos directamente con los productores y adquirir productos en este caso nosotros pues estamos ya consiguiendo frijol nada más que es hasta Zacatecas hay que conseguir el frijol y algunas hortalizas pero en el caso de ustedes hay la posibilidad de comercializar tilapia por ejemplo y bajo qué condiciones porque bueno obviamente habría que recibir una capacitación desde el momento en que en algún momento ustedes estarían de acuerdo en comercializar tilapia pues quien la reciba pues también debe de tener cierta cierto conocimiento en cuanto a su manejo refrigeración este etcétera no entonces básicamente serían estas dos preguntas la cuestión de la donación y la cuestión de la posibilidad de comercializar a un a un precio justo justo para productor y justo para el consumidor esas serían las preguntas este Carlos ok bueno a ver si me acuerdo de todos ahorita aquí les paso les estoy pasando el teléfono de contacto para lo de la parte de la fundación y este es más que nada pues hacer una solicitud y realmente pues no no este no es de que pidamos algunos requisitos lo que sí estamos buscando lo que estamos planeando es precisamente que se pueda de alguna manera incorporar a alguien del lugar para que no sea un caso de fracaso sino más bien un caso de éxito una persona que le interese ahí que se pueda a lo mejor venir algún tiempo a la granja y hacer este prácticas y pues empaparse ¿no? estaremos hablando de a lo mejor un par de días y este y realmente no hay más requisito ¿no? no somos una empresa tampoco grande que tenga una burocracia ¿no? este la otra pregunta me decía de la venta de la tilapia ¿no? de la venta de la tilapia fíjense que ahí hay un caso muy exitoso también de aquí muy cerca de la granja de nosotros que eran unas personas que realmente de muy bajos recursos que que pues les dieron les dieron nos apoyaron con un tanque de peces y realmente se quedaban me tocó ver los que se quedaban durmiendo cuidando a los peces ahí a un lado en una casita de campaña y tú veías y eran pocos pecesitos decía esto no va a ser posible no tenían ni agua ni luz ni dinero este y hoy en día como se dedicaron a empezar a vender este producto es decir empezaron después a comprarle alguna granja a otros pecesitos y a venderlo ahí a la comunidad y están una parte así alejada en el cerro ni letreos ni nada hoy en día si van ustedes pues venden el triple que nosotros tienen ahí su casa de tres pisos pero es porque se fueron empatándolo con la venta la venta de pescado y después fueron rentando granjas que estaban ociosas paradas ahí y este y realmente es un caso de éxito que me gusta mucho presumir y cuando viene la gente a veces a nuestra granja les digo vamos a la granja más exitosa se imaginan algo tecnificado vamos y ahí a veces ni quiere pasar el coche llegar al lugar pero encuentras que es un caso de éxito realmente entonces esa parte sobre todo aquí en Latinoamérica donde es muy acostumbrado a que le den valor al pez cuando está vivo aunque no se lo coman vivo como los asiáticos pero que lo vean vivo este pues ese hecho hace que tengas un valor agregado la persona le da la sensación de la frescura de que está producido con pues de manera más adecuada que no está contaminado además el sabor es mucho muy diferente a un pez de una presa o algo también entonces eso va haciéndoles un valor y les digo por muy alejado que estén en la granja o sea me ha tocado ver granjas muy alejadas que empiezan con su punto de venta y ese matrimonio del punto de venta muy sencillito o sea un toldo con una alberquita ese matrimonio con una granja hace muy buena match muy buena sinergia comercial productiva este otra pregunta me quedan y me acordé cuál sí tienes otra pregunta alberto eran eran esas dos pero rápidamente la otra cuestión es preguntar este qué tan complicados son los trámites los permisos en cuanto a las autoridades principalmente de sanidad para el cuidado y mantenimiento de este tipo de proyectos mira afortunadamente todavía hoy en día compete a Zagarpa bueno a Zader ahora cuando es producción primaria antes de transformación si tú no lo fileteas el pez o si la planta no la haces ensalada y empaquetada todavía no le compete a Secretaría de Salud que es donde hay trámite un poquito más complejo antes de eso le compete todavía a Secretaría de Agricultura y eso es completamente no hay ahora sí que no hay un permiso realmente ¿no? y este es muy fácil lo que sí pudiera hacer es que en algunos lugares como por ejemplo en Quintana Roo anteriormente y anteriormente digo el año pasado realmente este no podías no podías no podías utilizar el pez está prohibido por el impacto ambiental hoy en día ya hay un trámite que se puede hacer por si lo haces a través de Aquapone o una tecnología como esas que cuide el agua y sobre todo los desechos que se arrojan las granjas ya se puede ¿no? pero pudiera ser que entonces en esos lugares como en Quintana Roo o esa parte sea un poquito más complejo porque este por la más bien el impacto ambiental que pudiera generar el cultivo de peces por sí solo muchas gracias este gracias bueno vamos a darle la palabra a Hilda bien Marcela te agradezco y acá están acompañándome buenas noches con todos nuevamente como cada jueves así que el justo se quiere hacer una pregunta claro buenas noches adelante buenas noches ¿cómo están todos? mi nombre es César Gutiérrez estamos de Lima Perú estuve aquí acompañando a mi esposa y la verdad que me parece súper interesante la exposición lo solicito a Antonio Perro por darnos a conocer esta nueva esta nueva modalidad de de cultivo tanto de peces como de vegetales perdón se escucha un poquito bajito no alcanza a escuchar lo último sí le decía que nosotros en Perú hay mucha mucho consumo de truchas y tilapias ok sin embargo sé que vienen de granjas bastante elaboradas granjas que ya tienen una infraestructura mayor entonces lo que yo quería preguntarle en esta oportunidad es qué requisitos básicos en cuanto a tecnología de recursos ¿a qué me refiero? el tipo de agua si se puede usar agua potable si estamos en una ciudad urbana un lugar urbano ¿no es cierto? si es posible usar ese tipo de agua después también si es en Lima normalmente hay mucha humedad estamos hablando en esta época del año del 95% de humedad ¿no es cierto? y el frío está por más o menos 16 a 13 grados entonces quería ver esos temas técnicos básicamente y también ver la forma de combinar estos dos elementos ¿no? de la acuoponía en función al al ahí se no sé si me cortó a mí o este creo que se congeló un poco la la conexión la imagen de otros en otros ahí está ¿no? entonces no sé si por ahí tenemos algún alcance respecto quisiera que por favor nos refiríamos a esos dos elementos ¿no? ok bueno este en cuanto a lo del agua sí realmente puede ser cualquier agua en el caso de la pregunta de si puede ser agua potable aquí le decimos potable ¿no? de la llave del grifo de la de la casa este sí sí se puede usar nada más aquí hay dos momentos uno es cuando uno llena todo el sistema ¿sí? y otro cuando repones nada más lo que se evapora que es lo único que se repone en el sistema cuando uno llena el sistema normalmente el agua de la ciudad pues tiene agua con cloro ¿no? y algunos tienen algunas cloramidas que son un poquito más tardan más en volatilizarse el cloro pues es un gas pero a veces está combinado con algo y tarda más en evaporarse entonces lo recomendable es esa primera ocasión que llenamos el sistema dejarlo andando sin peces ni plantas unos tres cuatro días moviéndose aireándose para que se volatilice ya después podemos comenzar con meter peces luego meter las plantas y ya el agua que repongamos aunque tenga cloro no hay problema porque es muy poco ya para todo el volumen estamos hablando que el nivel de evaporación normalmente va del 0,5 al 1,5% aproximadamente de evaporación entonces no es mucho y la otra pregunta ¿cuál era? perdón era esa del ah sí decía que el clima en Lima es muy ah sí es cierto sí este bueno ahí tenemos dos opciones ¿no? una es que podemos producir lo que sea donde sea ¿no? sin embargo nos cuesta más cuando vamos en contra de las de las condiciones climáticas ¿no? por decir podríamos en Arequipa producir tilapia es un lugar frío pero podemos producir tilapia que es de clima cálido pues nos va a costar porque la vamos a tener que meter invernadero este buscar como se caliente o al revés en un lugar cálido producir trucha pero este lo que podría hacer en este caso donde es un lugar templado por lo que veo y muy húmedo es buscar plantas que resistan y variedades que resistan por ejemplo este hay muchas variedades de plantas de hoja más suculenta o sea más gruesa que soportan bastante bien y la parte de la de la humedad o en los momentos de humedad algo que normalmente se hace es buscar una estrategia de que tanto por el sitio como por ventilación mecánica tengamos movimiento de aire para que mitigue la parte de la humedad y aún así lo que hacemos es que como las plagas les gusta mucho la humedad pues también hacemos rocíos dos veces por semana de de algunos este este algunos repelentes como es ajo con neem con canela este que los hagas agregando para que también no sea no tengas problemas con eso y en el caso del pez bueno si no sé si los 13 grados es frío para tilapia para la la trucha sería bueno la trucha es de climas de 15 18 grados en el agua lo que hay que ver es en el agua cuánto está más o menos y la tilapia es del doble prácticamente es de 28 a 32 grados centígrados también allá en Perú pues no sé si en todos lados lo dejen pero me ha tocado trabajar con unos compañeros ahí en Lima precisamente que trabajan una especie muy interesante amazónica que es el arapaima que es no sé si lo ubican el paiche o pirarucu que bueno acá en México lo vemos nada más en el disco de Channel realmente es un pez exótico para acá tenemos uno que es pariente del que se llama peje lagarto pero son especies excelentes para trabajar con eso y ustedes las tienen allá especies amazónicas también perfecto muchas gracias ingeniero este Gerardo seguimos contigo y muchas gracias antes que nada agradecerte ingeniero Carlos León por esa exposición tan clara y bueno yo justamente estoy viviendo en Quintana Roo y entonces yo en un inicio de tu plática comentabas no sé si entendí mal que tenían una unidad de producción aquí en Playa del Carmen si se está se comenzó este año de hecho se comenzó a finales del año pasado diciembre enero nada más se paró por la pandemia es en el CEDMAR de Playa del Carmen de hecho es un fondo que parte de eso viene de la ONU la ONU le interesa ver que se inserte estos sistemas son dos proyectos nada más que en uno de ellos estamos más metidos que es el del CEDMAR que es un centro centro tecnológico de estudios del mar algo así este y el otro es en Bacalar también una comunidad con integrantes si en TETMAR si en TETMAR si te lo pregunto por lo siguiente yo también actualmente estoy trabajando con el consejo de pueblos mayas y hoy justamente tuve una junta de trabajo en una comunidad maya y hay el propósito de crear un esquema de reactivación económica entonces estuve platicando con algunos de los abuelos mayas de allá y hoy el planteamiento fue precisamente este la abuela maya tiene un lugar tiene varias hectáreas y pues estuvimos platicando de hecho le comenté que estábamos participando en el consejo nacional del pueblo mexicano y entonces hay el interés por empezar a generar un proyecto autogestivo y pues me parece muy bueno el planteamiento entonces quería saber si podemos tener ese acercamiento con ustedes para recibir asesoría y empezar a jalar aquí en Quintana Roo si si el acercamiento con si perdón ah le decía si encantado nos gustaría mucho de hecho esa es una de las razones de estar ahí en ese en esos proyectos en este del CEDMAR me encantaría poder vincularnos con usted para que vea cuáles son nuestros planes sobre todo de la fundación porque allá este es donde empezamos empezar un poquito más fuerte y más porque la ONU le interesó mucho este arrancar esto y de hecho lo está haciendo como una parte piloto porque si funciona pues va va a extenderlo más nada más ahí donde me preocupa mucho y es donde me encantaría que pudiéramos coordinar con ustedes de que la parte sociocultural que es muy importante ¿no? y este de apropiamiento y de conocer a la cultura ahí es donde nosotros no tenemos experiencia pero si este sería muy bueno por ahí aquí el acercamiento está tenemos mucho sí está muy bien entonces sí estamos en contacto y lo interesante del asunto es que hay hay tierra pues ociosa que podríamos aprovechar y son varias hectáreas entonces creo que sí se puede hacer un buen proyecto y pues sí me gustaría tener ese vínculo con ustedes a través del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano claro que sí con mucho gusto muchas gracias muchas gracias Carlos perfecto muchas gracias pues les recordamos que en el chat nos dejen sus números sus teléfonos para poderlos integrar al grupo de autogestión este no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra duda propuesta Janet ¿no? no Víctor Víctor yo sí tengo una pregunta adelante Víctor adelante Víctor buenas noches apenas me integré a la a la reunión es un tema que en en especial a nosotros nos interesa porque trabajamos en la preparatoria 55 que está en Chicoloapan un sistema de acuaponia que nos colocaron algunos compañeros de Chapingo hace por lo menos unos ocho años este sistema de acuaponia ha dado digamos que pocos resultados pero ha formado varios técnicos ¿no? y el problema es un poquito preguntarte hacia el equipo que se tiene que comprar porque por ejemplo yo compré como equipo básico un termómetro con un pHímetro es una marca HANA que es pues lo básico para controlar el pH en el agua ¿no? pero a partir de tu experiencia que hay distintos equipos que te pueden controlar quizás cinco variables o diez variables o doce quince ¿cuál a ti te resultaría más? yo sé que obviamente si compras un equipo que te controle las más variables que se puedan pues tienes mejor controlado tu sistema de acuaponia pero uno básico yo no creo que sea el del termómetro con el pHímetro porque pues no mide más que el pH y la temperatura ¿no? o sea está bien pero creo que hay otras cosas que tienen que medirse que te mide el oxígeno disuelto que te mide distintas cosas a partir de tu experiencia que te ha funcionado a ti de equipo bueno a lo mejor ahí yo te diría el comentario de mucho depende de la escala cuando lo recomendamos por ejemplo cuando cuando instruimos o le decimos a alguien cómo hacer un sistema casero que es un sistema pequeñito donde donde a lo mejor no va a invertir más que en contenedores de ropa usados o algo normalmente ni siquiera le decimos que tenga un medidor de algo cuando está más para experimentar para probar claro la realidad es de que no va a funcionar también como uno que estaría un poquito más diseñado o más dedicada al diseño para producción en ese caso y es que a veces los aparatos luego pueden resultar más caros que el mismo sistema de acoponia pero ya donde ya costea y también si el interés es de educación o el interés es de ser una etapa piloto y conocer bien cómo se opera yo pensaría que es importante bueno si el medidor de pH como dices tú el conductímetro definitivamente también para saber la cantidad de nutrientes esos dos sabes que los venden en combinados y hay algunos que inclusive son muy económicos ya hablándote de unos hay unos muy económicos como de 200 pesos o sea para los que son de aquí unos 10 dólares pero realmente se compone muy rápido pero ya hay unos de más o menos buena marca que es este que andaban como en los 30 40 dólares que es un combo de conductividad con pH la temperatura es importante también más que nada para el para el pez y este y si están pensando con miras de crecer algo comercial es importante un oxímetro la desventaja del oxímetro es que es el aparato costoso ese aparato uno bueno de los más económicos andará en los 6 mil pesos o sea ese ya es costoso puede ser que cueste más que el sistemita pero eso lo tendrías en cuenta si vas estás pensando que vas a tener en miras de algo más grande de algo comercial porque ese es el aparato de rigor el oxímetro medidor de oxígeno pero esos serían yo creo que los más más importantes son los de más de uso muchas gracias perfecto no sé si doctor adelante en relación con esto que estaban comentando imaginemos que vamos a poner una una empresa pequeña que que quiere empezar a vender este peces y plantas con el con la idea que tú tienes y entonces decimos queremos empezar la empresa pero no va a ser de autoconsumo queremos trabajar para vender este producto cuánto dinero necesitamos qué capital necesitamos considerando el oxímetro el de temperatura y este y el otro que dijiste los tres aparatos y qué para poder vender cuál sería el mínimo que calculas tú que pudiera ser de tamaño de terreno y de materiales más o menos una persona un grupo de personas que quieren empezar una empresa cooperativa pequeña de esto pero que ya les dé un ingreso mensual para cinco o seis personas que puedan vivir de eso como de cuánto capital te imaginas tú que necesita para empezar bueno a lo mejor me basaría en uno de los proyectos que precisamente se llama le llamamos sistema piloto rural con punto de venta ahí el punto de venta es la la clave ¿no? porque realmente un sistema pequeño a veces cuando ya está haciendo comercial el problema es que no puede competir con los grandes ni tiene la capacidad de producción pero si lo unes con esa parte comercial tú mismo te surpes en la granja además le sirve al punto de venta porque es el atractivo y todo lo que he comentado y en ese sentido estaríamos hablando de un espacio de unos en este caso fue fue de aproximadamente 200 metros cuadrados incluyendo granja con punto de venta este y la inversión aproximadamente en equipo sin considerar que hay que arreglar el terreno o traer la luz de algún lugar lejos sino si ya nada más lo que son equipos andará en unos 300 350 mil pesos ahí pueden generarse a lo mejor unos cuatro empleos directos este que se comparten entre punto de venta y producción o sea la idea es que los mismos se combinen más o menos estaría hablando de eso como ya una etapa comercial muchas gracias perfecto pues este no sé si hay alguna otra pregunta pero bueno yo a nombre del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y de este seminario de autogestión económica y cooperativismo pues le quiero dar las gracias al ingeniero Carlos de León por esta charla este apreciamos mucho todas estas charlas con personas tan tan competentes y bueno con tanta experiencia como la que tiene usted y pues le agradecemos mucho esta charla este le propongo a todos que le demos un aplauso al ingeniero Carlos de León por esta charla muchas gracias abriendo los micrófonos por favor y pues bueno este este es una es un esfuerzo del seminario pues para para empezar estos estas cooperativas autogestivas ¿no? sobre todo por esta situación de crisis que estamos viviendo y pues todo esto es muy muy valioso para todos los que nos encontramos aquí muchísimas gracias este ingeniero Carlos al contrario muchas gracias a todos gracias este Alberto nos podrías mencionar al siguiente ponente de hoy en 8 sí claro que sí gracias pues miren habíamos programado que en esta en esta sesión participara la compañera este la compañera Javiola Poblano ¿cómo perdón? Javiola Poblano Javiola Poblano sí efectivamente pero ella va a hacer su presentación su videoconferencia el próximo jueves igual de 8 a 10 con el tema de mercado justo para pueblos originarios entonces este pues están cordialmente invitados todos y les vamos a agradecer también que inviten a otras personas que pudieran estar interesados en este en estos temas que tienen que ver con la autogestión económica y el cooperativismo entonces esperemos que la próxima semana podamos contar con la presentación ya tenemos sus datos el tema de la compañera y ella ya nos confirmó su asistencia el próximo jueves gracias gracias Marcela ok muchas gracias Alberto pues nuevamente muchas gracias ingeniero y este y pues no sé si nos permita incluirlo en el grupo de autogestión es un grupo de whatsapp donde tenemos muchas cooperativas y muchos ponentes que que nos han dado sus charlas por si alguien lo quiera contactar muchas gracias sí perfecto perfecto le agradecemos mucho perfecto muy amable muchas gracias gracias hasta luego saludos a todos gracias 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 gracias